El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este lunes a Sevilla para intervenir en el acto de colocación de la primera piedra de las obras del primer subtramo del tramo norte de la línea 3 del metro en Pinomontano. También ha acudido el ministro de Transporte, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Buenas tardes, ¿qué tal están? El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado al embajador de la República Popular China en el Reino de España y en el Principado de Andorra, Yao Yin, en el Fórum Europa Tribuna Andalucía. Enseguida ampliamos más información, pero antes, asuntos de actualidad. 10.000 aficionados del Atleti y el Mallorca, 76.000 kilos de basura y la polémica ante la Basílica del Cachorro es el balance que deja en la ciudad de Sevilla el final de la Copa del Rey que se disputó en el Estadio Olímpico este pasado sábado. Los hoteles de Sevilla están, a día de hoy, al 85% de ocupación para la Feria de Abril. La noche de mayor ocupación es la del sábado de Pescaíto, 13 de abril, con una media del 91% y que puede rozar el lleno con las reservas de última hora. Y en deportes volvemos a hablar del hecho más importante del fútbol español en el fin de semana, que ha sido la final de la Copa del Rey que se ha disputado en Sevilla y que ha dejado una fiesta deportiva entre bilbaínos y mallorquines con algún momento puntual algo desagradable. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este lunes a Sevilla para intervenir en el acto de colocación de la primera piedra de las obras del subtramo primero del tramo norte de la línea 3 del metro en el barrio de Pinomontano. También ha estado el ministro de Transporte, el presidente de la Junta de Andalucía y también, por supuesto, el alcalde de Sevilla, Alma Palomino. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puentes, han presidido un momento histórico para la ciudad de Sevilla. El inicio de la obra del tramo 1 de la línea 3, norte de Sevilla, que conectará todos los puntos urbanos de la ciudad. Se espera una demanda de 13 millones de pasajeros y, además, una obra que contribuirá a mejorar la sostenibilidad de nuestra ciudad, reduciendo las emisiones de CO2 al fomentar el transporte público. Las obras tienen un plazo de ejecución de 41 meses y una inversión de 100 millones de euros gracias al impulso del Ayuntamiento de Sevilla, junto con la Junta de Andalucía y el impulso económico del gobierno de España. El alcalde de Sevilla ha manifestado que se trata de una obra que ayuda a dar más libertad a los ciudadanos para su movimiento, potenciar su barrio y mejorar su calidad de vida. Una actuación largamente demandada por la ciudadanía de esta bella ciudad de Sevilla, la que el gobierno de España ha ofrecido desde el inicio todo su apoyo y que se alinea con nuestra estrategia de impulso a la movilidad sostenible. Este acto es la materialización directa de esa voluntad de acuerdo, un acuerdo que vincula al gobierno de España, al Ejecutivo de la Nación, más allá de sus competencias en esta materia, porque la obra lo merece y porque Sevilla lo merece. Con esto, en este año 24, tendremos en distintas fases la obra de proyecto de solicitación de tres de los seis tramos que componen esta línea Tres Norte, con un notable esfuerzo inversor. Y les hago el anuncio de que esta misma mañana acabamos de licitar la actualización del estudio, fundamental para empezar, de la línea 2 que recorre Sevilla de este a oeste, lo que significa que de Torreblanca a Triana, esa conexión. El primer edil de la ciudad, José Luis Sanz, ha acudido también a este acto y ha valorado el inicio de estas mismas obras. Una obra, un inicio de obra que ha sido posible gracias al impulso municipal, al impulso político de la Junta de Andalucía y al esfuerzo inversor de las dos administraciones, Gobierno de la Nación y Junta de Andalucía, fruto de esa lealtad institucional, de esa colaboración institucional, de esa complicidad institucional necesaria para solucionar y seguir mejorando la calidad de vida de todos los ciudadanos, en este caso de todos los sevillanos. Yo estoy convencido de que esa lealtad institucional, de que esa colaboración institucional va a seguir, va a tener continuidad en el tiempo, que va a seguir teniendo continuidad el tiempo a la hora de solucionar otros problemas que tiene encima de la mesa la ciudad de Sevilla. Problemas como el de la vivienda, problemas como el de la vivienda. Acabar con esa parálisis urbanística que tenemos en la ciudad de Sevilla, por eso no podemos renunciar a ningún tipo de ayuda, por eso tenemos que desbloquear muchas situaciones que tenemos en este momento. A colación de este mismo tema, el portavoz municipal del Partido Socialista, Antonio Muñoz, también ha querido valorar este mismo acontecimiento. Bueno, hoy estamos de enhorabuena, sobre todo en el barrio de Pinomontano. Bueno, empiezan las obras de conexión entre Pinomontano y el Prado de San Sebastián, gracias a un acuerdo que se firmó en enero del 23 entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. Por tanto, un paso gigantesco, importantísimo para mejorar la conexión de este barrio, para mejorar la movilidad de las personas. Y tengo que recordar en este momento la cantidad de personas, de instituciones, de asociaciones de este barrio que empujaron, junto con el Ayuntamiento, para que se produjera precisamente ese convenio de financiación. Esta es la manera de hacer política, esto es lo que quieren los ciudadanos, que las administraciones, con independencia del color político, que puedan gobernarla en un momento, nos pongamos de acuerdo pensando siempre en el interés general, pensando siempre en resolver los problemas a los ciudadanos. Las relaciones institucionales, así como el tejido empresarial, han sido los protagonistas de la presentación del embajador de China en España, que ha tenido lugar en el Fórum España. El alcalde de Sevilla ha recalcado la importancia de fortalecer el vínculo entre Sevilla y China. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado al embajador de China en España, Yao Ying, en el Fórum España. El alcalde de Sanz ha explicado que para Sevilla es muy importante mantener y fortalecer el vínculo con China, potenciando de dicha forma un mercado internacional con beneficios para la ciudad. Sobre un ámbito turístico, es destacable que la recuperación del mercado chino está siendo paulatina, pero Sevilla muestra datos muy positivos respecto a otras ciudades europeas. El mercado chino ha crecido en la capital hispalense en un 228% frente a la media europea, del 187%. Es un estudio llevado a cabo entre 80 capitales europeas. El primer edil ha recordado que las buenas relaciones permitirán captar nuevas inversiones para Sevilla, fortaleciendo el entendimiento entre el tejido empresarial sevillano y el país asiático. Cambiamos de tema ahora y hablamos de uno de los acontecimientos del fin de semana, y es que 100.000 aficionados del Athletic y del Mallorca, 76.000 kilos de basura y la polémica ante la Basílica del Cachorro es el balance que deja en la ciudad de Sevilla la final de la Copa del Rey, que se disputó este pasado sábado. La trifulca entre aficiones que obligó a intervenir a la policía fue la nota más negativa de un fin de semana de lleno absoluto. Concluida la final de la Copa del Rey y con el trofeo Camino de Bilbao, Sevilla hace balance de su fin de semana como anfitrión del torneo. A la capital hispalense se desplazaron cerca de 100.000 aficionados del Athletic Club y el Mallorca. Los resultados lo cifran los servicios municipales de limpieza Lipasán, que han recogido 76.410 kilos de basura en las calles y papeleras en las zonas de influencia de los asistentes al partido. Desde el punto de vista de la seguridad, la policía local ha realizado un sobresfuerzo siendo capaces de controlar y adaptarse a las necesidades de la inmensa cantidad de personas y vehículos sin que haya que destacar ningún incidente grave más allá de la trifulca que se desató a primera hora del sábado en la Alameda, una zona de veladores en la que decenas de hinchas se enfrentaron. Tras arrojarse bengalas y sillas, la pelea se disolvió con la intervención de la Policía Nacional, que tiene una comisaría precisamente en esta plaza. Por otro lado, la imagen de dos aficionados del Athletic orinando en la pared del Templo del Cachorro, a escasos centímetros de la puerta, ha generado indignación entre los sevillanos tras correr como la pólvora en redes sociales. Ante esta misma situación, salimos hoy a la calle para conocer la opinión de los sevillanos y sevillanas ante este tipo de aglomeraciones. La suciedad y el tipo de turismo que quiere la ciudad han sido los temas que más han destacado. Pues hombre, para los sevillanos es una falta de respeto, pero también cada vez que yo soy de Cádiz, por ejemplo, y sí que es verdad que en los carnavales se deja la suciedad por las calles y es normal. Verdaderamente vergonzoso, pero es lo que dejamos hoy. Hombre, queda un poco de vergüenza. Me parece una falta de respeto, obviamente, porque ya que vienen a una ciudad que no es suya, que la traten igual como la traten a la suya, ¿no? Pero la verdad es que se podía tener un poco más de cuidado. Aparte había bastantes contenedores y creo que la gente no los aprovechó para nada. Que como es, por ejemplo, un evento como la Copa del Rey o otro, que lo único que trae es basura. Porque Sevilla es una ciudad que la cuidamos todos, ¿no? Yo creo que haya que generalizarlo todo porque por tres personas no hace falta manchar la afición de esa forma, pero hay que tener respeto con esas cosas. Tal vez suena que con tanta gente ir hasta el contenedor y volver, pues da pereza, pero bueno, yo lo veo tan fácil y tan obvio, pero bueno. Decide la feria que quieres es la nueva campaña que ha lanzado el Ayuntamiento de Sevilla hasta el próximo 25 de abril. Una votación con el objetivo de decidir qué modelo de feria prefieren los sevillanos de cara a 2025. Laura Gómez. El alumbrado marca el inicio de la feria de abril de Sevilla y a pocos días de ello el Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado la campaña Decide la feria que quieres, una promoción que comenzará este próximo 9 de abril hasta el 25 de este mismo mes, con el objetivo de conocer qué modelo prefieren los sevillanos y sevillanas en cuanto a la duración y celebración de la feria. De abril del 23 al 25 de abril el Ayuntamiento ha ofrecido una votación telemática o presencial en la que podrán votar sevillanos empadronados y titulares de casetas y carruajes inscritos. La votación reflejará dos opciones, el modelo del año 2017 y el modelo actual. El motivo de hacer esta consulta es el haber detectado en gran parte de la ciudadanía el interés por tener un cambio en el modelo y también conservar en otras personas que tendrán interés en conservar el modelo actual. La intención de ello es aplicar este resultado a la feria de abril de 2025. Sin embargo, nosotros nos hemos adelantado a los acontecimientos y hemos salido a las calles a preguntar a los sevillanos y sevillanas qué modelo prefieren. Hombre, la feria es una maravilla siempre, pero yo prefería que me gustaba más el formato antiguo que donde empezaba el lunes y terminaba más tarde. Pero el lunes porque ya si uno se va adaptando poco a poco, cuando llega el sábado lo va cogiendo ya más entrenado aún. Si lo coges el sábado del tirón, ya después, quiera o no, va pasando la semana y no es lo mismo. Pero si tú empiezas ya de un lunes, ya cuando te llega el fin de semana ya estás tú todo entrenado. Yo creo que me había mojado. Yo creo que es sábado porque así tenemos más días de feria y tenemos el domingo también para ir calentando motores y para ir poniéndonos. Pero vamos, todos los días están bien. Lo importante es que empieces. Yo por mí como antiguamente, de lunes a domingo. Me parece que económicamente es más llevadera y la gente se cansa menos. Porque está claro que con el formato nuevo el miércoles ya hay mucha menos gente en la feria. Le viene bien a la gente de fuera, pero bueno, yo creo que debería ser un poco más fiesta como era antiguamente para los locales. La verdad que prefiero que sea el lunes porque creo que si es el lunes la feria, la gente tiene más ganas de ir durante toda la semana. Además, nosotros, por ejemplo, que estamos estudiando, sería toda la semana de fiesta. Yo prefiero que empiece el sábado porque es más cerca básicamente y ya tengo ganas de feria con estos estudios y tal, pues cuanto antes sea, pues mejor. Seguimos hablando de la feria, pero en este caso vamos a hablar de la feria que llegará en muy pocos días. Y es que la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia ha realizado un sondeo entre sus asociados, al que han respondido cerca de 60 establecimientos, para conocer el estado de las reservas en los hoteles de cara a esta feria de abril. Concretamente, el sondeo contempla como en años precedentes las noches que van desde el sábado de pesca hito al sábado de ferio inclusive. Hasta la fecha, la media de reservas contratadas en los hoteles de Sevilla es del 85%. Esta cifra es la misma que había en el año 2023 por estas fechas. La noche de mayor ocupación es el sábado de pesca hito, 13 de abril, con una media del 91% y que puede rozar el lleno con las reservas de última hora. La noche de menor ocupación es la del miércoles de feria, con un 81%, pero con muy poca diferencia con respecto al resto, ya que en general los datos de cada día de esta semana son muy similares. Cambiamos de nuevo de tema para hablar de la Diputación. La Diputación de Sevilla ha puesto en marcha el Foro Profesional de Cultura con el objetivo de analizar y realizar un diagnóstico profundo de la situación cultural del conjunto de todos los municipios que componen la provincia de Sevilla y de servir de continente para que los propios agentes culturales identifiquen problemas, necesidades y demandas del sector, además de aportar posibles soluciones que pueden guiar el diseño de las políticas de las diferentes administraciones públicas con competencias en el ámbito cultural. Y en clave cultural tenemos que decir que en la mañana de este lunes la Fundación Caja Sol, su sede, ha acogido la presentación de los Jueves Flamencos. La Fundación Caja Sol celebra los 25 años de sus Jueves Flamencos con una programación especial incluyendo 10 recitales, 3 exposiciones y la creación de los Premios Flamenco Caja Sol. El presidente de la entidad, Antonio Pulido, ha presentado las citas de este aniversario junto al director del programa, Manuel Lombo. Nosotros queremos crear los premios, los primeros premios de Flamenco Caja Sol. Un reconocimiento al mundo del flamenco que echamos de alguna falta aquí en Andalucía y en España y que esta institución quiere ser pionera, por supuesto, quiere ser también lanzadera e impulsora de algo que es muy importante en este mundo. Tenemos una alfombra roja de este arte, que con el tiempo estos premios tengan peso, tal vez incluso se puedan sacar de Andalucía, se vayan celebrando de manera itinerante, como otros grandes acontecimientos que suceden con el cine o con el teatro. Los premios nacen con el objetivo de reconocer a figuras destacadas del género, como el cantador Fosforito, el guitarrista almeriense Tomatito y Merche Esmeralda el próximo 11 de junio. Por eso yo he querido que mi gloria pudiera representar lo que yo quisiera hacer. Vamos a hacer a lo mejor algo pequeñito yo, pero quiero que veáis que aquí hay una condición de flamenca importante. Los espectáculos vuelven a ser protagonistas principales, entre los que podremos ver a Pedro Ricardo Miño, José del Tomate, María Terremoto, Antonio Reyes y Marina Heredia. Estamos a pocos días de la feria, pero nosotros en 101 no dejamos nunca hablar de cofradías y de Semana Santa. Por ello Curro Bono nos trae hoy la información de uno de los acontecimientos del fin de semana, concretamente uno que tuvo lugar en Triana ante la mirada de algunos extraños. Efectivamente, Alberto Romera, ¿qué tal? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Este domingo y este sábado vivimos un fin de semana cargado de actos cofrades con la resaca de la Semana Santa, el primer fin de semana de Pascua, donde, por ejemplo, tuvimos en las calles de Triana este pasado sábado el traslado de los titulares de la hermandad de la Estrella, nuestro Padre Jesús de las Penas y María Santísima de la Estrella coronada a la Real Parroquia de Santa Ana con motivo del 350 aniversario de la fusión de ambas hermandades, es decir, la de las Penas y la de la Estrella. Como ven ustedes, este traslado tuvo lugar en la tarde del sábado, día en el que se jugaba la final de la Copa del Rey que enfrentaba al Atletic de Bilbao y al Mallorca. Sobre todo, vimos desplazada la afición del Atletic de Bilbao en la zona trianera, en los alrededores de la Torre Pelli con motivo de esa fanzone futbolera y, bueno, hubo muchos curiosos que se dieron cita en Triana, muchos aficionados del Atletic Club para contemplar esta estampa un tanto costumbrista y también entendemos que fue fruto de la casualidad de los allí presentes que nunca se podían imaginar que iban a ver estas dos obras del barroco español. Y luego, pues, vivimos esa función principal y los titulares se trasladaron ya por la noche, en torno a las 10 de la noche de nuevo, a su capilla, un día marcado por la Estrella, que no pudo salir el Domingo de Ramos, pero lo hizo en tres traslados. El de febrero, la ida y la vuelta a San Jacinto, el de abril y la extraordinaria en noviembre. Así que, por lo menos, tendremos a la Estrella mucho tiempo en la calle. Bueno, evidentemente, cuando hablas de que la Estrella no pudo salir el Domingo de Ramos, hablamos de lo que ha sido la Semana Santa de Sevilla. Y esta casa, y concretamente el equipo que coordinas y diriges con Al Cielo, tenéis el compromiso de analizar y repasar lo que ha sido la Semana Santa de este año, pese a las inclemencias meteorológicas. Quiero que me comentes un poquito, a modo de pincelada, qué programación va a encontrar el que sintonice 101 esta semana con dos programas especiales. La semana pasada hicimos dos programas, el último fue ayer domingo sobre arte y esta semana tenemos dos citas aquí en 101. La primera, mañana martes a las 9 y media, para hablar de bandas y de música, y la segunda, el miércoles, como es habitual también a las 9 y media, para tratar y analizar la segunda parte de la Semana Santa, Alberto. Así que este es el menú para todos los cofrades que quieran degustar la Semana Santa, según la entiende esta casa, 101. Un placer, Curro. Hoy te adelanto que el cierre del informativo también tiene un matisco, Frade, que te va a gustar. Muy bien, muy bien. Pues nada, con esta información pasamos ahora a la materia deportiva. Como anunciábamos anteriormente, entramos en la materia deportiva y nuestro experto de cabecera es Frank Campos, que nos tiene que hablar de lo que ha sido un fin de semana repleto de muchísimas historias entre Bilbaíno y Mallorquines alrededor de esa final de la Copa del Rey. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Fin de semana muy intenso en lo deportivo, en lo que hemos tenido en Sevilla. Y eso que no jugaba ni el Sevilla Football Club ni el Real Betis Balompié. Pero es que nuestra ciudad ha vuelto a coger el evento futbolístico del año a nivel nacional. La final de la Copa del Rey. Y eso dejó unas estampas espectaculares. Vamos primero con lo futbolístico, con un Atletic Club que se proclamó campeón más de 40 años después. El Atletic Club levantó su vigésimo cuarta Copa del Rey en Sevilla este sábado tras imponerse en la tanda de penaltis al Mallorca, devolviendo el título a Bilbao 40 años después en una final vibrante que pudo caer de cualquier lado y que sonrió esta vez a los vascos. Ninguno de los dos equipos fue capaz de tener claridad en el último tercio de campo para generar peligro. A pesar de ello, el Atleti tenía más presencia sobre el terreno de juego. Eso sí, el Mallorca no se arrugó. La respuesta del Mallorca llegó solo un minuto después tras una pérdida del propio Nico Williams, que aprovechó Murici para rematar desde la frontal obligando a intervenir a Julen por primera vez. Sería la antesala del gol del Mallorca. Tan solo un minuto después, Dani Rodríguez aprovechó un balón muerto en el interior del área del Atletic tras una gran parada de Aguirre Zabala para colocar el esférico en la escuadra derecha de la portería. En el minuto 50, Nico Williams conectó con Sanset dentro del área y este no falló en el uno contra uno para deleite de los más de 35.000 atletizales. Partido nuevo y toda la segunda parte por delante. El partido entró en efervescencia y Nico estaba en su salsa. El internacional español se marchaba de su par con facilidad y una jugada suya en la que ganó la línea de fondo estuvo a punto de poner el 2-1, pero ni Gurseta ni su hermano acertaron a rematar. Terminaban los 90 minutos con empate a uno, por lo que hubo que acudir a la prórroga. En la misma no hubo ocasiones clarísimas, aunque Murici tuvo en los minutos finales que de haberse dado se estaría hablando de otro escenario. No se movió el marcador y llegó la tanda del Kao. La tanda arrancó con Murici que engañó a Aguirre Zabala. No falló tampoco Raúl García, pese a que Grace acertó el lugar. En el segundo lanzamiento emergió la figura de Julen, parando con una estirada hacia su lado derecho a Morlanes. Posteriormente, Muniain adelantó al Athletic en la tanda. El tercero del Mallorca acabó en la grada de la cartuja y Vesga no falló para dar doble ventaja al Athletic, que recortó Antonio Sánchez. El decisivo fue cosa de Berenguer y el resto ya es historia rojiblanca. Sin duda, un triunfo histórico y Sevilla volvió a estar a la altura, a pesar de un desembarco absolutamente masivo. Más de 100.000 personas entre vascos, entre bilbaínos y mallorquines acogió nuestra ciudad. Se quedaron momentos y estampas para el recuerdo, casi todos de ellos positivos. Ese hermanamiento entre las aficiones, una afición como la del Athletic Club, que copó las principales calles de nuestra ciudad. Los mallorquines que también desembarcaron con fuerza el día de la final. Eso sí, la mayoría, la inmensa mayoría fue positivo, con un ambiente de deportividad, pero también tenemos que mencionar, tenemos que censurar imágenes que no nos gustan para nada, como fue la pelea entre ultras que tuvo lugar la mañana del partido en la Alameda de Hércules, zona donde se encontraban la mayoría de aficionados del Mallorca. Y también, por supuesto, imágenes que hemos ido recabando por las redes sociales que solo corresponden a personas incívicas y actos totalmente censurables que, por supuesto, no representan ni a la afición del Athletic Club ni a la del Mallorca y que esperemos, por supuesto, que no se vuelvan a repetir. Pero decimos, quitando a estos impresentables de las fotos o los de la pelea, lo cierto es que el comportamiento ha sido absolutamente ejemplar. Y también hay que felicitar a los servicios públicos del Ayuntamiento, en concreto Alipasán, por recoger y por dejar nuestra ciudad absolutamente impoluta, a pesar de la cantidad de residuos y la cantidad de basura que se había generado, como decimos, con más de 100.000 personas en nuestras calles. Eso ha sido todo lo que ha deparado la Copa del Rey, pero ya nos vamos centrando en la Liga. Y ahí esta mañana nos despertamos con un rumor que surgía desde Italia, en torno a Manuel Pellegrini. Se hablaba de un viaje del técnico chileno a tierras italianas, en concreto a Roma, y unos supuestos contactos con el conjunto que hasta hace poco dirigía José Mourinho. Pues bien, tanto desde el Real Betis Balompié como del entorno de Manuel Pellegrini podemos contarles que desmienten esa información de que haya habido reuniones entre Pellegrini y representantes del club romano, ni siquiera que hubiera asistido a ver un partido como se decía en los medios transalpinos. Desde luego Manuel Pellegrini asegura que solo fue por un viaje familiar y desde luego desmiente categóricamente estas afirmaciones. Un Manuel Pellegrini que por supuesto dirigía el entrenamiento de esta mañana del Real Betis Balompié, que recuerden, tiene un partido fundamental el próximo viernes ante el Celta de Vigo. El tiempo para este martes 9 de abril se espera un día despejado. La temperatura máxima no sufrirá muchos cambios y la mínima se moverá en torno a los 9 grados. Además habrá vientos de dirección nordeste. Hoy 8 de abril se conmemora el Día Internacional del Pueblo Gitano y por ello nos vamos a despedir de una forma especial, como así lo entiende Sevilla. Lo haremos contemplando a María Santísima de las Angustias, titular de la Hermandad de los Gitanos, a los sones del himno internacional gitano, interpretado por la Agrupación Musical de los Gitanos. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.